Ay mamá, ojalá el mar fuera mío, pa' darte lo corto y pescado Como no la tengo escrita, les voy a contar señores, a contar mi biografía, desde niño hasta esta parte Como no la tengo escrita, les voy a contar señores, a contar mi biografía, desde niño hasta esta parte Soy hijo de gente pobre, con radio y trabajadores, y así luchando la vida, me levantaron mis padres Soy hijo de gente pobre, con radio y trabajadores, y así luchando la vida, me levantaron mis padres Después salí a la tierra sin fin, dejando sola mi tierra natal Después salí a la tierra sin fin, dejando sola mi tierra natal No tengo plata, pero menos mal, que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata, pero menos mal, que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata, pero menos mal, no tengo plata, pero menos mal, que ya cambió mi modo de vivir Las cosas que le gustan a Fabio Zuleta, ya la diñe, es un humilde Oye, que sigue, le provoca un trago Claro, mole, la demora, me perjudica Mi recordada, Consuelo Araujo Mojera, la reina del festival Yo recuerdo que mi madre, cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos, me hacía mis pantalocitos Yo recuerdo que mi madre, cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos, me hacía mis pantalocitos Cumpliendo con su deber, pasando mil tormentos Y así me fue levantando, hasta que fue un hombrecito Cumpliendo con su deber, pasando mil tormentos Y así me fue levantando, hasta que fue un hombrecito Y así es la vida y que vamos a ser, luchar y ser de mi buen corazón Y así es la vida y que vamos a ser, luchar y ser de mi buen corazón No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy Oiga, Primo Danilo No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy Lo que luché para ser lo que soy Vivan los hombres, vivos o muertos Pero vivan los hombres, los dueños de las mujeres Mis seguidores, el Kiki Arisa y el Rondi Murillo ¡Ey!